Jonathan es un joven de 18 años quien padece de cuadriparecia espática severa, artritis reumatoide, hidrocefalia y sus nervios ópticos están atrofiados. Al nacer, los médicos solo le estimaron seis meses de vida, pero gracias al cuido de su madre han pasado juntos varias etapas. Es difícil, es difícil no lidiarlo a él, porque yo lo conozco, porque yo soy sus ojos, yo soy su sostén, yo lo baño, le hago su comida, lo limpio, tengo que moverlo a cada rato, o sea que él está sentado de una manera, tengo que estarlo monitoreando para acomodarlo de otra, porque cuando ellos están mucho tiempo sentados en una sola posición, suelen salirle úlceras sacras a ellos. También la escoliosis de él requiere que tú lo estés moviendo, ¿no? Cuidarlo a él, para mí ha sido maravilloso porque yo no lo cuidaba, yo no lo atendía porque yo siempre trabajé. Ante la situación de Jonathan, su madre tuvo que dejar el empleo, ya que no tenía quien cuidara de él, lo que la llevó a realizar pequeños emprendimientos para suplir las necesidades de su hijo, quien requiere de una dieta blanda, suplementos alimenticios y medicamentos para tratar las enfermedades que padece. Saco copias, hago trabajo de levantado de texto, trabajo ya a nivel, bueno, de universidad, pues, algún resumen, alguna tecina, alguna monografía, algún discurso. Yo hago ese tipo de trabajo y también le doy tutorías a otros niños. Entonces, con eso, con ese emprendimiento que tengo, a ellos voy guardando, bueno, guardo para esto, pago los servicios básicos del hogar y también saco para la alimentación y lo que necesita Jonathan del aseo personal. Él toma prelones, que es para la rinitis también que él tiene, para la inflamación y toma cataflán. Tiene que tomar una leche especial. En sí, el nutricionista le mandó a él en Schur, pero tú sabes que esa leche es bastante carita. Yo le doy leche clean o le doy mi lanido 5. Una de las grandes preocupaciones de la madre de Jonathan es el techo de su residencia, ya que no solo debe enfrentarse a las goteras cuando llueve, también debe lidiar con el temor de que con un fuerte viento éste se desprenda. Yo vivo con el Jesús en la boca, diciendo, señora, ayúdame, te misericordia, padre, porque un viento, el techo se me vuela, porque yo no tengo, yo tengo, son carriolas de madera y todas están comidas por el comején. Pese a la precariedad de su hogar, Jonathan ha crecido rodeado del amor de su madre, quien día a día le atiende sin importar sus limitaciones. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.